Sí, buenas tardes familia, te habla Joe en este día lluvioso enseñándote esta casa de tres dormitorios, dos baños que se está vendiendo ahora mismo. Esto es en Ventura, esto es Orlando ¡Ándame en el showmobile! Vaya, esto es un redondel, viste, esto está al ladito del aeropuerto mira los aviones ahí, y vamos a salirnos de la lluvia antes que me regañen y gira sol Esta casa es de tres dormitorios, dos baños tienes el campo de golf detrás de ti, esto es en Ventura Country Club en Orlando, Florida Vamos a verla por dentro Aquí tienes la sala con mucha luz natural el televisor está donde debe estar Sí, ahí tienes la sala Acá tienes el comedor Acá tienes un family family room, ¿verdad? Otro televisor en esa pared, claro que sí Y aquí tienes la cocina Mira que cocina linda, mucha luz natural veo nevera, freezer veo microondas, veo estufa veo horno veo lavadora de platos qué linda está esta cocina vamos a decir que esta es la alacena clamó bendición, clamó abundancia sobre este hogar que nunca falte comida en esta casa ¡Wow! qué linda aquí dice ajá, lavadora y secadora tienes el laundry room tienes las puertitas para cerrar claro que sí ¿qué es esto? ajá, no, esta es la alacena pues clamó bendición clamó abundancia no vi esa puerta ahí me gustó el countercito aquí porque este es el comedor formal y ahí puedes hacer algo más familiar este es el formal este es el family vamos a ver este por acá que creo que este es el master el master mira qué lindo y ahí te da ideas ajá aquí tienes el baño hay un espejito ahí que quiere que yo salga yo no quiero tienes la bañera tienes la ducha tienes un clóset acá está lindo tienes el trono vaya aquí tienes el doble el lavamano con el tocador ahí bien lindo qué tucar este baño me gustó amplio grande claro que sí bueno y tiene puerta para salir para el patio pero no vamos a ir para allá todavía vamos a ir al otro lado de la casa ya mismo y todos vamos para el chismes place vamos para acá primero dormitorio número 2 ajá viste con su ventana tienes el clóset acá ajá acá tienes el dormitorio número 3 que este es el que yo usaría de oficina y aquí tienes el baño de la casa con ducha y bañera medio lindo y tienes una puerta que sale al chismes place pero no vamos a salir por ahí ok seguimos por acá verdad que está nice no logré prender esa luz estoy bien pudiérateo con eso ajá dice aquí el chismes place mi parte favorita de la casa aquí es donde la familia pues nos sentamos a chismear claro una mesita aquí jugamos póker jugamos cartas jugamos domino jugamos monopolio mira que lindo está tienes el campo de golf detrás de ti si las casas están bien pegaditas pero ya si señor te lo acepto ese es el clubhouse de la comunidad tiene piscina tiene de nuevo el campo de golf tiene múltiples amenidades piscina tiene tenis creo que tiene voleibol todas las flores que aparezcan se las dedico a mi linda girasol mamita para ti yo vivo enamorado de girasol y ella de mi claro que si después de viejo eso pienso basado en la evidencia visual de la grama tu propiedad llegaste a ese postecito blanco que está ahí que tú crees aquí al ladito del clubhouse te puedes ir a pie me imagino que te dejan machiner por aquí en cajitos de golf claro que sí bueno cuánto vale esta casa ahora sí este no veo fíjate este tiene piscina quiere decir que te dejan poner piscina habría que ¿verdad? remodelar esto aquí si quieres piscina ¿ok? que tú crees bueno vamos a ver el precio no te me vayas bueno salimos del chisme space y vamos a ver el precio vamos a preguntarle a la libreta amarilla que todo lo sabe todo lo dice todo lo revela pero no sé si te enseñe fíjate el garaje eso déjame hacer eso ahora el garaje pues claro que sí mira para allá sí tremendo man cave y como puedes ver la casa en cemento papá claro que sí aquí tienes tu aire acondicionado y creo que el calentador de agua está aquí en algún lado bueno anyway ¿qué tú crees? me gusta esta casa porque mira te da diferentes opciones para utilizar este 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 cuartito este no está en la sala yo pienso yo lo usaría de la sala bueno ¿quieres ver el precio? vamos a ver me encanta esto que tú puedes servir comida por aquí para el comedor acá eso le quedó bien lindo ok el precio vamos a preguntarle a la libreta amarilla que todo lo dice todo lo sabe todo lo revela ella sabe todo ¿dónde está? mira la libreta amarilla dime el precio Shazam ajá dice aquí 3-3-0-0 Santa Mónica Drive Orlando Florida 3-2-8-22 esta casa es del 1.993 3 dormitorios 2 baños 1.646 pies cuadrados o 153 metros cuadrados el HOA 198 tiene punto 19 acre de terreno este listing es de Angela Jaspon de Premier Sotheby International Realty y Angela está representando al que al que vende esta casa perdón al que está vendiéndola están pidiendo 435 mil dólares la puedes comprar en cash financiamiento convencional financiamiento FHA financiamiento por beber si tú quieres que yo te traiga tú quieres que yo te enseñe esta casa quieres que yo sea tu realtor llámame soy yo Rivera realtor en Orlando Florida mi número 407-3006-318 mi correo electrónico paraíso en orlandoroyahoo.com eso que tú crees está linda la casita ¿verdad? de nuevo esto es Ventura esto es un country club campo de golf múltiples amenidades me sorprendió ¿qué es esto? me sorprendió pensaba que que el HOA iba a ser más caro pero fíjate no 180 bueno familia si te gustan los videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete al canal si ayúdame a crecer el canal estamos tratando de llegar a los 100.000 seguidores no es fácil hay que tirar muchos videos pero yo quiero ayudarte con esto bueno familia espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti soy Joe Rivera de acá de Orlando Florida y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga